Son las 12 del día con 24 minutos y la música que estaremos escuchando hoy, bueno, trae de todo. Uno por las efemérides y estábamos con que es aniversario número 83, cumpleaños del señor Quincy Jones, uno de los productores norteamericanos de música más galardonados, famosos, creativos y por supuesto música de todos. Cuando salimos al corte escuchábamos Bath de Michael Jackson, compuesta, bueno, arreglada, supongo por él, si está bien dicho. Y también ahorita que regresábamos con música de la película Kill Bill. En fin, estaremos escuchando esto y mucho más hoy en el Coffee Break, escuchándote a ti lo más importante, que si quieres hacer uso de la palabra, puedes llamar aquí a cabina o puedes enviarnos un WhatsApp. También lo puedes hacer con un mensaje de audio, ahorita vamos a platicar de esto. Hay quienes utilizan mejor la aplicación con el micrófono y hablando. El tema es cómo le sacas provecho a tu móvil, a tu teléfono, a tu smartphone. Y recibo un mensaje que dice, soy una persona, Marister, un saludo, que apenas me estoy enseñando a utilizar el teléfono y es muy necesario el programa. No sé si te entendí, dices no tengo página o no tengo paciencia. No sé, cualquiera de las dos. Muy bien, cuando te estás enseñando a usar un teléfono que tiene tantas cosas, ¿por dónde comienzas? Sí, yo creo que la entrada natural es WhatsApp. O sea, yo creo que abuelitos y gente adulta y los más pequeños, obviamente, con WhatsApp es la entrada natural. Mi suegro, por ejemplo, que es un hombre de 80 años, acaba de estrenar su smartphone hace poco tiempo y ya es un experto en el uso de WhatsApp. Entonces, me parece que esa es la mejor entrada. ¿Ves, Maristar? Entonces, no estás tan mal. Ya está, ya entraste. No, y fíjate que a propósito de lo que decías, también entre los jóvenes se han puesto muy de moda los mensajes de voz. O sea, los mensajes grabados que los chats como WhatsApp o como Telegram, que la vez pasada que vine lo recomendé ampliamente, Telegram como una opción al WhatsApp, te da la alternativa o de grabar tu mensaje de voz y enviarlo. O también, otra cosa que es maravillosa, y es que si tú, por alguna razón, no quieres que tu voz se vaya por ahí y que llegue un mensaje grabado, lo que puedes hacer es le dictas a la aplicación y la aplicación te lo va escribiendo por ti. Eso es maravilloso, porque luego llega, por ejemplo, a una junta de trabajo un mensaje y pues no vas a poner ahí el audio. No puedes, exactamente, no puedes. Entonces, eliges esa alternativa en donde la aplicación, tú se lo dictas a la aplicación y la aplicación te lo transcribe. Pero no puede ser a la inversa, que tú recibes un mensaje de audio y que te lo transcriba para leerlo, eso no. No, de momento, de momento no lo he visto, pero esa alternativa es buenísima. Yo creo que lo veremos. Oye, saludos a Edgar Villalpando, es nuestro invitado el día de hoy. Los saludos te los envía Rodrigo Garay, dice, Felicidades por la excelente labor con los consejos en soluciones móviles. Está padre, ¿verdad? Ya había venido con nosotros, Edgar, y lo pidieron los fans nuevamente. Bueno, pues Rodrigo es un experto también en soluciones móviles aplicadas a las empresas, que es otro giro impresionante. Todo lo que un smartphone conectado a los sistemas de cómputo de las empresas pueden hacer en movilidad. A ver, ¿cómo? Bueno, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pero imagínate que tú para tu empresa necesitas que tus mensajeros o tus choferes vayan y hagan entregas, pero necesitan cobrar. ¿Cómo le haces? Bueno, pues hay una aplicación muy sencilla en donde tu mensajero o tu chofer, con su smartphone de un pequeño aparatito, puede ir a hacer la entrega de la que estamos hablando, que pueden ser unas flores, puede ser cualquier tipo de cosa a lo que te dediques, lo que tenga que ver tu negocio. Y entonces el cliente con su tarjeta de crédito te puede pagar. El chofer con un pequeño aparatito conectado a tu smartphone pasa la tarjeta por ese lector y te cobra. Entonces esto es una enorme posibilidad para las medianas empresas, para las pequeñas y medianas empresas, para poder abrir sus oportunidades de negocio. Y como esta, hay muchísimas más. Pues aquí nos están diciendo nuestros amigos, a veces no sé su nombre, porque lo único que aparece aquí en la pantalla de la página de WhatsApp para nosotros es su número telefónico. Entonces con la terminación 9226, dice las aplicaciones que más utilizo, Google Maps y Facebook. Ok, perfecto. Mira, me da pie cuando menciona Google Maps a hablarles de una aplicación que también está muy de moda entre los automovilistas para ciudades tan complejas y complicadas como en la que vivimos, que se llama Waze. W-A-Z-E. Esa es una aplicación maravillosa porque te va, digamos, está basada en el GPS convencional, que en general conocemos, donde están los mapas de la ciudad cargados. Pero Waze tiene una virtud que es que te va indicando con toda claridad y gráficamente, de manera muy clara, cómo está el tráfico de las calles. Entonces si tú vas, por ejemplo, vienes de Santa Anita por López Mateos y está cargadísimo de tráfico, te va marcando con diferenciación de colores en las cuadras adelante, cómo se va comportando el tráfico y si tú le alimentas el destino, te da alternativas de solución. Incluso te marca hasta las cámaras de monitoreo, te marca si hay una patrulla, te marca un montón de cosas. Cuidado, patrulla. Sí. Se anuncia este policía a tal distancia. Digo, y con el tema de las cámaras, pues para que recuerdes que hay una cámara y que si regresas a vigilar tu velocímetro, ¿no? Sí. Google Maps también te da posibilidades de información de tráfico, pero Waze tiene una interfase gráfica, es decir, la pantalla es muy amable, muy clara, muy entendible. Entonces si no la tienen, yo les recomiendo que bajen Waze, W-A-Z-E, también es gratuita y es una maravilla de aplicación. Aquí Alonso dice que hay que hacer un programa de Android Auto y Apple CarPlay. Ándale pues, Alonso. Lo vamos a tomar en cuenta porque ya es, digamos, que nivel avanzado, ¿no? Bueno, Antonio, muchas gracias. Dice, el abonero de un servicio funerario que va a cobrar a la casa, registra los pagos en su smartphone y tiene una mini printer donde sale el recibo. Cada día se integran más las funciones a la vida diaria y los negocios. Así es, Antonio. Déjame, déjame, es la aplicación que son muchas. O sea, hay muchas compañías que ofrecen esas soluciones, pero déjenme comentar que a las empresas no les cuesta más. O sea, en muchas ocasiones la comisión por el uso de este tipo de servicios es realmente mínimo y la enorme posibilidad de crecer tu mercado y el servicio para que tú puedas cobrar en dondequiera que estés, de manera móvil, te va a dar evidentemente un crecimiento del negocio. Bien, Fabiola, Waze es una maravilla, dice, te dice accidentes y todo, me encanta. Y es gratis. Bueno, estamos justo ahorita tomando en cuenta lo que ustedes utilizan, lo que consumen, vamos, como aplicaciones o de qué manera creen sacarle provecho a su celular. Hace rato que decía de Alonso Maldonado, pues escuchen su programa que tenemos aquí en Zona 3 y que, bueno, a diario podemos tomar nota de 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, para que ustedes lo escuchen y lo sintonicen aquí de lunes a viernes en Zona 3. Y los sábados que ya con lujo de detalle a las 10 de la mañana, no, qué bárbaro. Se toman dos horas para hablar de autos. Qué bárbaro, cómo les gusta, ¿verdad? Sí, bueno, cada quien sus pasiones. No, no, pero cuánto apasionado hay de los autos. Saludo, querido. Marcela dice, me tengo que bajar del auto, pero ¿se puede oír este programa más tarde o en otro lado? Claro que sí, lo puedes descargar en YouTube. Además ya acuérdate que tienes que estar conectado a una Wi-Fi si no quieres gastarte todo tu plan, ¿verdad? Que busque la página que tiene Zona 3 en YouTube y que lo busque así tal cual. Seguramente le vamos a poner, sácale provecho a tu celular como título y que entonces ahí, por supuesto, lo puedas seguir escuchando, Marcela. Saludos. Mi negocio dice, no aparece en Instagram. ¿Por qué? ¿Cómo lo doy de alta para que los clientes puedan hacer check-in? Bueno, me imagino que ya tendrás cuenta en Instagram, pero lo primero que tienes que hacer es inscribir tu negocio en Google Mi Negocio para que con esos datos aparezcas en los mapas de Google y esa sería la primera recomendación. La aplicación de Google es también muy amable, es muy fácil de usar y vas a abrir un registro para tu negocio y la primera parte sería que en los mapas de Google aparezca perfectamente tu negocio ubicado. Oye, nuestro querido Omar Machain, que está a cargo de la operación y los controles de este programa de Zona 3, ya nos compartió su aplicación favorita que es Shazam. Bueno, entre los jóvenes es muy famosa Shazam. Si tú quieres Shazamear, es que significa que escuchaste una canción y quieres saber cuál es esa canción, quién toca esa rola, qué grupo es. Qué maravilla, ¿verdad? Pones la canción, incluso la puedes tararear, accionas Shazam, Shazam abre el micrófono de tu smartphone, escucha ese pedacito de la melodía y ubica en su base de datos cuál es la canción. Parece cosa del demonio, porque es una maravilla. Es impresionante. Es impresionante. Porque además recordarás, querido, lo que uno sufría antes, ¿no? Cuando decías, esa que pusieron, y hablabas a la estación de radio, uy, no, ya se fue el operador, nadie supo, nadie sabe, esa es maravillosa. Ahora, yo les voy a recomendar que me ha sucedido que no la encuentran, o sea, a lo mejor música muy especializada y demás, Entonces, yo tengo dos, una es Shazam y la otra se llama Sound Hound, Sound Hound. Entonces, si una no la encuentra, la otra no. Le ayuda. Sí. Oye, vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos. ¿Cuál es la aplicación que más utilizas en el tema de sacarle provecho a tu celular? ¿Cómo mides este asunto del consumo? Ahorita regresamos con este tema. Ya nos dirá nuestra querida compañera productora, Laura Mora, cuál es la aplicación favorita y también la de Erika y Abraham Mendoza, que hacen junto conmigo este programa Coffee Break. En el 91.5 de FM, Zona 3. Regresamos después de esta pausa.